Cuando ustedes ven que un producto se escasea y sube mucho de precios es justamente porque la demanda es mayor que la oferta. Por otro lado, ha habido variación de los precios de los productos de consumo. Ustedes saben que también hay limitaciones con las remesas para llegar a la República Dominicana, que todavía no hemos estado en el estado normal. El sector comercio y el sector empresarial nunca ha tenido ni tiene el interés de que los productos suban. Porque cuando los productos suben, eso obliga al consumidor a tener que buscar un producto más barato y a variar del interés del consumo. El estado de emergencia no solamente es en el área sanitaria, también está en el área económica. Y si el área económica se afecta y no luchamos por tener algún movimiento económico, naturalmente que se va a afectar también el área sanitaria del sector de la salud. Porque la salud depende de la economía.